Ay, Nina, yo no sé si te lo dije alguna vez, pero... ¿No tenés nada que ver con eso que dice todo el mundo de las suegras? Bueno, vos tampoco tenés nada que ver con lo que dicen de las nueras, ¿no? ¿Dicen algo, no? Un cafecito... ¿Algo? Yo no, ¿vos querés? No, no, gracias, Olga. Bueno, cualquier cosa que necesiten, me avisan. Sí, anda a descansar tranquilita. Qué bueno que estás de nuevo con nosotras, Olga. Ah, eso. ¿Dónde estabas? ¿Te tomaste unos días? Eh, podemos decirle así. Sí. Pero estoy muy contenta de haber vuelto a casa. Yo también. Anda, descansa. Gracias. Bueno, contame todo lo del casamiento. ¿Tenés catering? ¿Tenés alonso? No, no, no. ¿Es que quién te lo va a hacer saber? Nina, no tengo nada todavía. Estoy viendo. Y en el tiempo que puedo. Compré unas revistas divinas para ver si puedo sacar algunas ideas. Y me metí en internet. Sí. Pero es un mundo internet. Ay, ¿viste lo que es internet? Es impresionante. ¿Y Luna de Miel? ¿Qué van a hacer pensar? Ay, Lautaro quiere ir a Vietnam. ¿Vietnam? ¿Por qué Vietnam? ¿Qué le pasa? Estuvo loco. ¿Por qué Vietnam? No, en serio. Dice que tiene unas playas paradisíacas. Igual estoy tratando de convencerlo de ir a la Polinesia. Ay, la Polinesia es bárbaro. Nosotros fuimos. A mí me encantó. Me gustaría mucho volver también. Ya van a volver. Primero Capri, ¿no? Sí. Y después, lo que quieran. Es un momento ideal de la vida, el de ustedes, para viajar mucho y disfrutar. Sí. Y después, más adelante, podemos organizar un viaje los cuatro juntos. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Yo, la verdad, no veo la hora de tenerlos acá, en casa. Y que se casen de una vez. Por un tiempo vamos a estar acá, Nina. Sí, bueno. Después vamos a tener nuestro lugar propio. Obvio, por un tiempo. Lo que quiero decir es que son nuestros hijos y los futuros padres de nuestros nietos. Yo quiero ser abuela. Bueno, sí, sí, seguramente. Pero vas a tener que tener un poco de paciencia con lo de los nietos. Así nosotros podemos disfrutar. Disfruten nomás, no hay problema. ¿Qué pasa? Hubo un accidente. Tengo que ir al hospital. Qué vida la de los médicos, ¿eh? Sí, de todas maneras tenía que irme porque... porque mañana trabajo muy temprano. Bueno, andá tranquila. Total, podemos hablar en otro momento. Sí, en otro momento. Y así me ayudás también con los preparativos de la fiesta. Dale, no tengo ningún problema. Nos vemos. Dale, andá. Andá rápido. Chao. Nos vemos. Cuidate. Chao. Dale, vení que el agua está divina. No me hagas esperar. Tú, en mi mente vives tú, puedes encontrar la luz que ilumina el mundo. Todo tú, en mi alma vives tú. Hola. Pensé que no llegabas más. ¿Me esperabas a mí? Sí, claro. ¿A quién más? Tú. ¿Y para qué me mandaste un mensaje como ese? Fue feo. Me hiciste poner mal. Perdón. Fue un juego. Lindo juego. ¿Te divertiste conmigo? Es que pensé que te ibas a dar cuenta. Que me iba a dar cuenta de que con un mensaje de esas características... Perdón. Fue usted cruel. Perdón. No quise. No me acuerdo qué puse. Fui cruel. Ah, ¿no te acordás? Me acuerdo. ¿Quieres que te colean? Te lo voy a leer. A ver. Si sabes lo que te conviene en el Hotel Riviera, Lautaro va a estar acompañado. Perdóname. No quise angustiarte. Me salió mal. Pésimo. Te salió mal. Pésimo. No lo veo, Martina. Perdóname. Perdón. 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 Vos sos mi compañero. Qué sorpresa. ¿Ustedes por acá hasta ahora? Eh, no. Dijeron que sirven el mejor café acá. Por eso estamos acá. El café es bueno, pero el gaita que atiende es bastante amarrete, ¿eh? Me ponía vasco. Vas a ver lo que hizo tu amigo. ¿Qué? Me llegó un mail a mi celular diciéndome que vaya al Hotel Riviera. Asunto. ¿Dónde está Lautaro? Imaginate. Tremendo. ¿No estaba firmado? ¿Un anónimo? No, no entiendo. Salí corriendo como una loca. Este tonto me estaba esperando. para sorprenderme. Bueno, fue un mensaje. Un anónimo. Sí, pero ¿y por qué anónimo? Yo pensé que no iba a ser tan grave. Aparte, igual conseguí lo que querían. Esté corriendo. Esas cosas que hace él. Como una criatura. Que a mí me encantan. Tomá. No, no. Me detengo que ir al hospital si me hace tarde. Pero le hice mucho amor. Ya sé. Hácelo, Hernán. Bueno. Bueno, gracias. Chao. Que tengas un buen día. Si no, se te fue un poco la mano con el anónimo. Es que no fui yo. ¿Cómo que no? ¿Y quién puede haber sido? ¿Me estás cargando? ¿Me estás hablando en serio? Renata. Che, boludo. Claro, Renata.